todas sus letras. El ADN de la noticia está en ADN hoy. Noventa y uno punto siete. Actualidad Deportes. Noticias. Siete de la mañana con cuarenta y trece minutos se los adelantamos, la moneda le bajó el perfil a este error administrativo por el que la Contraloría terminó devolviendo este decreto de confirmación del cargo de Javier Ablanco en el Consejo de Defensa del Estado. Bueno, el gobierno reingresó al documento mientras que continúan los cuestionamientos de todos los sectores a esta determinación de la presidenta Bachelet. Más elementos vamos a conversar a esta hora con Hernán Leiton. Hernán, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Mirna? Buenos días. Bueno, sin dudas partamos señalando que este nombramiento de Javier Ablanco como asesora del Consejo de Defensa del Estado, ex ministra de Justicia, a la que le dieron una salida digna, por decirlo de alguna manera, en lo que se hizo parecer como un cambio de gabinete tras un tormentoso paso por la cartera, va a ser una cicatriz de las que se recordará por muchos años una vez finalizado este gobierno. En el repaso posterior, la decisión de la presidenta Bachelet de poner a una de sus más cercanas colaboradoras en aquel cargo, va a ser un capítulo negro de este gobierno. Pocos y nadie, podríamos decir, han podido defender de manera satisfactoria este nombramiento, si bien no podemos decir que había bajado la temperatura, febrero puede ser un mes tranquilo para muchos, pero no para esta administración. El debate político baja la intensidad y de repente, tú lo señalabas, se sabe este error administrativo de la moneda que causa que Contraloría devuelva los dos decretos presidenciales que buscan la confirmación de Blanco en su nuevo cargo. Desde la oposición se tomaron de inmediato este error para extenderlo a la gestión que tanto han cuestionado, pero lo más complejo para la moneda no es eso, sino que desde el oficialismo no han dejado pasar este calificado como error no forzado, y si bien le siguieron la línea al gobierno en tanto bajar el perfil al error, no se pueden sacar de encima el costo político de esta primera determinación de la mandataria. Para conocer la temperatura desde el oficialismo, cómo se toma este caso, vamos a escuchar a los jefes de bancada de la DC y también el PS, hablamos de Fuad Chael y también Juan Luis Castro. Bueno, yo creo que este error administrativo, ojalá, permita rectificar el error político, que me parece mucho más grave que haber nombrado a Javier Blanco, haberse auto-infringido un golpe enorme al propio gobierno y también a la coalición. Yo creo que ese es el error político mayor, este error administrativo es accesorio. Yo me imagino que esto es, no sé, una situación muy puntual de algún funcionario que se papeló, que me envió dos veces, de que no fue lo más afortunado o lo más feliz. Hernán, te quería preguntar un asunto que tú planteabas, ¿no? Tú decías este es un capítulo negro, pero quería preguntarte si tras bambalinas ahí en la moneda, más allá de lo que digan los dirigentes de manera pública, sobre todo en la nueva mayoría, o los voceros, o los parlamentarios, ¿la sensación en Palacio también es que fue un error de la presidenta tomar esta decisión? Sí, uno, con las personas que puede conversar, te lo decía en un principio, pocos y nadie han podido realmente defender esta medida de la presidenta Bachelet, que de alguna manera toca otra de las líneas de explotación del gobierno que guarda relación con la meritocracia. Más allá de si la ex ministra tiene los méritos reales para estar o no en el cargo, por lo menos la primera lectura que se hace en el mundo político oficialista es, bueno, que aquí se pasan a llevar algunos acuerdos tácitos, por decirlo, de alguna manera, y claramente no pocos con los que uno conversa son capaces de poder defender esta determinación, que muy pocos también la entienden. Claro, Hernán, sí. Sí, estoy a hacer esa consulta porque, claro, muchos dicen que lo que hizo el Contralor Bermúdez tiene, podríamos decir, crítica formal a este tema de la confección del decreto y todo lo demás, este doble decreto, etcétera, pero otros también plantean de que el Contralor sí está poniendo una crítica más de fondo que tiene que ver con esta calidad de la nominación, podríamos decir. De todas maneras, ya se sabe que la moneda reingresó este documento para la toma de razón ahí en el organismo al frente del propio Palacio, en Teatino 56. Claro, sí, también hay una lectura de que esto puede tener un cierto fondo de carácter político, pero la mayoría, claro, cuando uno lo habla quizás con micrófono abierto, lo descarta y solo habla entre los márgenes técnicos de qué posibilidad real existe que contra la mayoría rechace este decreto presidencial de de nombramiento de la ex ministra Javiera Blanco, se habla de quizás el tiempo, la experiencia que tiene en la litigación podría marcar quizás alguna de estos tipos de determinaciones, pero hablamos nosotros con un abogado constitucionalista, hablamos de Patricio Zapata, en torno a bases técnicas, ¿Cuáles son las razones de por qué contra la mayoría podría o no rechazar un decreto presidencial? Escuchámoslo. 80% de los decretos presidenciales, antes de que entren a tener eficacia, pasan por lo que se llama el control, toma de razón de la Contraloría. Y la Contraloría puede representarlo, ese es el nombre técnico, representar el decreto, porque excede el decreto a las facultades de la Presidenta de la República, primera posibilidad, segundo, porque se pasa a llevar algún derecho fundamental, tercero, porque se trata de una materia que no puede ser objeto de decreto, es decir, que invade el dominio legal. Hernán, y estando la Presidenta de Vacaciones, bueno, la única que está hablando, digamos, por la moneda es la vocera, ¿Quién se hace cargo de los problemas que hay y que siguen, no cierto, sacudiendo a Palacio? Bueno, son dos por lo menos los que tocan Palacio durante febrero, hablamos de OAS y también el rechazo de los decretos de parte de la Contraloría. A cargo de Palacio, ahora en febrero, quedaron la vocera Pablo Narváez y también el Ministro del Interior, Mario Fernández. Este último recién hoy va a tener actividades públicas y la posibilidad de la prensa de poder conocer cómo se trabaja desde el que se conoce como el más político de los ministerios y del cual no se quería informar nada, absolutamente nada, en tanto que se ha realizado desde que la Presidenta está de vacaciones. Como sabemos, en tanto las actividades de la mandataria y sus decisiones se intentan manejar, digo bajo siete llaves en Palacio, no hemos podido confirmar si la jefa de Estado va a completar no el tiempo de sus vacaciones. Algunos hablan que podría adelantar su regreso para principios de la próxima semana, Mirna, Mario. Bien, pues, muchas gracias Hernán. Buenos días. Cincuenta minutos. Siete cincuenta minutos. ADED. De verdad, yo considero, Mirna, no sé, solamente hacer un apunte que, aparte del error formal, yo creo que lo que hace el Contralor Bermúdez es dar cuenta de una molestia en el mundo jurídico con lo que pasó con Javier Blanco. O sea, tú dices que no es solo una, téngase presente. Sí, el téngase presente tiene que dar cuenta, creo yo, en este caso, de una crítica o de una impugnación a esta representación, como dice el abogado Zapata, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, presidente del de la Comisión o del Consejo de Observadores Ciudadanos por el proceso constituyente. Claro, tiene que ver con con este mal gusto que quedó de de la nominación. Yo no no voy a hablar en términos personales de de Javier Blanco, tengo todo el el privilegio, placer, coincidencia, aparte de nuestro trabajo de conocerla, en sus distintos roles, y nunca me pareció alguien que no tuviera las las capacidades, pero otra cosa, este peso que se le pide en términos de la litigación, quienes integran una instancia como es la del Consejo de Defensa del Estado. Claro, y eso, Mario, aplicable a muchas otras designaciones que ha habido en el pasado, que también son cuestionables, o sea, hay hay personeros hoy día, hay consejeros, poco tenían una trayectoria de litigantes, ni ni precisamente eran reconocidos, ¿No es cierto?, abogados de la plaza penal, por poner un ejemplo, ¿Verdad? Para ocupar el cargo que ocupaban, entonces yo creo que aquí hay que poner de relevancia de qué forma se eligen a los consejeros de una instancia que es central para defender los intereses del Estado. Sí, y además yo creo que se se da cuenta de otra situación que hace rato la gente está solicitando, yo creo que es lo que está al debe la clase política, los partidos, los líderes políticos, los grupos intermedios, etcétera, todos podríamos decir de una manera, que tiene que ver con una gran cantidad de instancias que la gente está pidiendo que tengan esta autonomía, se habla de impuestos internos, se habla del mismo servicio nacional forestal, que tenga una capacidad, por ejemplo, para la emergencia, autónoma, distinta, que tenga una capacidad de coordinación, etcétera. Y ahora se habla de quienes vayan a defender los intereses del Estado, porque en definitiva, defender los intereses del fisco, es defender los intereses de todos, aunque por ejemplo, en materia de derechos humanos, el propio fisco tenga una contradicción, que eso también ha pasado por quienes tenían el peso jurídico del Consejo de Defensa del Estado, porque ellos decían, y lo hacían ver así, tenemos que querellarnos y ser parte de las causas de derechos humanos, las más relevantes como las menos relevantes, porque fueron agentes del Estado los que ejercieron el terrorismo de Estado, pero a la vez hacían el margen de que bueno, no, pero no, nos tenemos que oponer a darle indemnización a la gente porque es la labor y es la ley orgánica del CDE, es una contradicción, ellos mismos te lo confesaban, decían, a nosotros no nos gusta la posición, pero es así. Y ahí uno veía que había un peso jurídico de defender las dos posturas en las dos áreas, podríamos decir. Y eso quizás le daba esa autonomía al Consejo de Defensa del Estado que había generado este respeto en los últimos años. No por nada después hasta el propio Ricardo Lago en su minuto recurrió a un ex consejero como Luis Vate para salvar una situación política muy complicada que tenía el gobierno con el MOPGATE y lo puso de ministro de justicia. Así también el último ministro de justicia del presidente Viñera termina siendo el presidente actual del Consejo de Defensa del Estado. Pues también es un ejercicio político que se hace, pero entendiendo que tenía esta capacidad o esta experiencia en la litigación. Así que yo creo que queda queda la discusión ahí instalada y y de verdad donde hay una cantidad de instancias que la gente espera cierto margen de imparcialidad. Correcto, absolutamente y particularmente insisto tratándose de un órgano tan relevante para proteger los intereses del Estado. Yo creo que esa modificación tiene que hacerse parte digamos de la discusión de este año definitivamente. Yo creo que esta es una oportunidad también para eso, ¿no? es la idea. Actualidad, análisis y opinión. Mirna Schindler y Mario Antonio Guzmán están en ADN hoy. Saludamos hasta ahora a nuestros oficiadores.